super buena animal amigos miren eso hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy con un amigo y suscriptor su nombre es henry casas, quiere mandar un saludo a alguien? a mi hijo david casas, a mi hijo david casas y a la esposa y a la esposa también un saludo para ellos dos, pues él me ha invitado aquí a este lugarcito de aquí esto es en la bahía de tampa aquí también por supuesto y estamos tratando de agarrar aquí unos chips y unas cubretas, vamos a ver mira eso mira la lana que hay ahí y del lado de allá del muro, todo eso ahí, todo eso ahí es cubera bueno amigos vamos a vamos a echar aquí el primer tiro si un chipcito, ves lo que te estoy diciendo, tienes que irlo tú jalando a él, síguele, síguele entonces ahí tenemos a henry aquí con la primera captura para arriba, ese está fuera de medida si ves así funciona esto no, no, ellos no se enganchan bien ahí está no está enganchado no está enganchado enséñalo aquí por la cámara para la cámara ahí está henry con la primera captura vamos a ver para el agua bueno ahí está bueno amigos lo que estamos haciendo es tirándole un camaroncito vivo ahora mismo sin plomo o sea al vuelo y que vaya bajando porque está bastante hondo aquí se ve mucha actividad ahí abajo pero no quieren picar ahí está henry con otro una cubereta bien bonita esa henry esa ya tiene sus 12 pulgadas sí fancy tiene sus dos amigos tengo una picada ahí amigos esa chica amigos esa chica esta debe tener unas 9 pulgadas así que hay que soltarla camaroncito vivo al vuelo sin plomo ya le enganché una guía vamos a ver se lo estamos dejando caer aquí mismo frente a la columna a ver qué pasa qué clase animal amigos miren esto escuchen ese cascarrete qué es no sé pero salió mandado miren eso oye salió mira no ha parado se enganchó con el manatí se enganchó con el manatí se enganchó con el manatí amigos wow hay unos cuantos chips de la zona de abajo vamos a dejarse lo que hay ahí hay una picada ahí amigos oh ahí está no sabes qué es una buena cubierta ahí está miren qué hermosura miren que hermosura de cubereta ya es la segunda camaroncito sin plomo amigos ahí la he cogido algo amigos ahí está, bueno miren, otro más otra cubereta muy buena, miren ¿qué dice Henry? miren esas son cuberetas de 12 pulgadas amigos fácil, 12 o 13 pulgadas ahí está la tercera sigamos bueno amigos hasta ahora tenemos 3 tenemos 1, 2 y 3, ahí están muy buena esta cubereta están vivitas todavía miren ahí están sigamos miren a a Henry oh un chipecito enganchadito amigos se lo enganchó se lo robó miren está muy chico amigos sí para el agua ahí está Henry con otra miren qué buena qué buena mi hermanito para atrás ahí miren bellísima esa también qué número es esa allá la 4 miren ahí está 3 ahí y una más todas están pasadas desde 10 pulgadas sigamos sigamos mira mira la cantidad de 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 camaroncito así a esta hora se activa un poquito más no aquí debería estar más activado siempre la mira ahí está ahí está amigos ahí está la número 5 ahí va se la cogimos se la cogimos miren la número 5 4 ahí está 5 cubretas sigamos ahí están las cubretas ya van 5 amigos muy buenas toditas de 12 13 pulgadas ahí está ahí está la otra ahí está la otra miren la número 6 somos dos personas así que legalmente podemos llevarnos 10 ahí está Henry miren ahí está él ahí enseñando las cubretas acércala más ahí para que la puedan ver miren qué belleza es esa cógele otra ahí a ver miren vivas todavía buenísimas toditas están vivas amigos ok miren miren eso bellísimas esas cubretas cuántas tenemos ahí a Henry 6 no 6 ahí están Henry miren una más por aquí falta uno por allá bueno amigos esto ha sido todo por hoy 1 2 3 4 5 6 y tenemos tirado a ver si agarramos más pero no me parece me parece que eso ha sido todo amigos ok 6 cubretas súper buenas una pesquita aquí con Henry el hermano Henry aquí roqueo amigos todos 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 todos